Se hizo antiguo Al contar un antes y un después Le durmió la memoria Y en las alturas Solo quedan ganas de saltar Sobre el ancho mar, el viejo mar No desaparecerás No desaparecerás Si te vuelvo a encontrar Si traes contigo mi canción Y yo te enseño a pronunciar la letra Y tú me enseñas a cantarla Si traes contigo algo de mí Y yo me quedo con tu nombre Y con lo que aprendí de ti Si traes contigo mi canción Y yo te enseño a pronunciar la letra Y tú me enseñas a cantarla Si traes contigo algo de mí Y yo me quedo con tu nombre Y con lo que aprendí de ti Se hizo antiguo Al contar un antes y un después Le durmió la memoria Y yo te enseño a pronunciar la letra Y yo te enseño a pronunciar la letra Y yo te enseño a pronunciar la letra